Buenas, amigos y amigas, voy a hacer un billete corto sobre moteros o no moteros, que se necesita para ser montero, bueno, yo no lo sé, es mi modesta opinión, es que hace unos días en un grupo puse, bueno ahí, hablando de las juntas que tengo aquí en Albacete, en aquel rotero por ahí, quedaba a la tracer unas vacaciones y bueno, pues había gente de todos con la opinión de si uno es motero o no, si tiene una scooter o no, o que se necesitaba por ahora, decía la peña, bueno, yo reitero, para ser motero no hace falta tener una buena ni mala máquina, es tener el venerillo, la sangre, que te guste la gasolina, las rutas, las concentraciones, las matinales, las rodadas, el salir con los amigos y la quemada y bueno, en fin, y eso da igual la moto que tengas, da igual que sea una scooter, que sea una R, que sea una custom, que vayas a 180 o a 60, da igual, yo me siento igual de motero con esta scooter, que cuando voy en la 900, en la tracer, me siento igual de motero, ahora eso sí, no es motero el que tiene una moto, solo por el menos hecho de tener una moto, igual que no es ciclista el que se compre una bicicleta, ni skriter el que va en un monopatil, ya he dicho, lo que era para mi ser motero, hay gente que se compra la moto para desplazarse por la ciudad, porque es más cómodo, para ir a almorzar, al bar de la esquina, con los aliguetes, y para poco más, los aliguetes utilizan como medio de transporte, pero bueno, nunca, nunca salen a dar una vuelta, ni nada, o sea, el ratino como el que tiene un coche, tampoco es un piloto de Fórmula 1, con muchos elementos, los aliguetes, entonces, el tener una moto para desplazarte, para desplazarte por la capital, para ir a trabajar y para ir a almorzar, pues no, para mi no es motero, aunque se cree, crea controles, o sea, motero es todo lo que he dicho antes, sentí las dos ruedas y, bueno, y eso, yo, como pedirle y puedo decir que a mi me salieron los dientes en la moto, literal, mi padre tenía una Osa 175, y yo, la primera moto, una movilete con 15 años, y después de casi 50 años, pues he tenido otras, otras cuantas, pero bueno, eso tampoco, tampoco te hace, te hace motero, si no te gusta lo demás, no haré motero, así que bueno, me voy a cortar aquí el vídeo, porque habrá opiniones de, de todo tipo, pero ya digo, motero es el que siente la gasolina en la Opeta, el que la goza cada sábado, cada día que sale con dos colegas de ruta, el que va a una concentración o a rodar en un circuito, que no tiene que ser todo, todo a la vez, sino cualquiera de, de esas cosas, hoy no, que me chupaba el, 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 un cacharro este, bien, pues nada, si, si queréis aportar algo, pues lo, por lo decir, ya sé que habrá gente que piense, pues eso, diferente, pero vamos, sin discutir, ni, ni, ni nada, todas las críticas constructivas son, son buenas, las broncas, con eso, yo no cuento con, con ellas, bien amigos y amigas, un fuerte abrazo y hasta otra, chao, chao.